¿Qué tal amigos nuestros? Queremos hacerles la invitación a que se suscriban al canal de videofirmaciones Angelo y Publicidad Celoso, claro que sí, hoy les estamos mandando un saludito desde un gremlin antes de convertirse en monstruo, esto no parece un micrófono, parece un gremlin, pero bueno, de parte de Don Caco y su pandilla queremos invitarlos, suscríbanse a este bonito canal sonidero, así que aquí los esperamos, videos, música y de todo un poco, sale pues Caribe 66, el pequeño gigante de los sonidos en México. ¡Gracias! 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 Corazón, Llorando 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 Corazón, Llorando